No sé perder Sin llorar cuando nadie me ve Al esconder esta pena mía Que nace en ti Amor distante Tú dime quién nos separó Se vuela en mí Ese afán que me obliga a seguir Amándote Quedándome desnudo Todo el corazón Yo a ti no te miento Te diré lo que siento Lo que siento es amor Te reñora, odio y amargura Y mientras tú Sabiendo que aún estoy Trasgando soledad Y luego tu vida se te va No sé perder Sé llorar cuando nadie me ve Porque sin ti Amanece mi alma Maldida en dos Amor distante Yo a ti no te miento Te diré lo que siento Lo que siento es amor Te reñora, odio y amargura Y mientras tú Sabiendo que aún estoy Tragando soledad Cuando te olvidas Se me va Desnudo el corazón Solo puedo decir Siento amor Siento amor Te reñora, odio y amargura Y mientras tú Sabiendo que aún estoy Tragando soledad Cuando tú Tragando soledad Y cuando tu vida se me va Y cuando tu nostalgia se me va Gracias. Muchas gracias. Gracias, Miriam.